Venga, otro vídeo Aquí llego yo Llegaba anoche yo con 48 kilómetros Casi mil Y llegaba con el piñón pequeño Porque ya la fuerza La verdad es que la fuerza El piñón pequeño, no el piñón grande El más grande, el uno Porque ya la fuerza estaba, pues hombre, tocadita Entonces la pierna aguanta La pierna aguanta Esto es un pequeño detalle Que es importante saberlo Conforme tú vas mejorando tu nivel Tu pierna, es verdad que gana en fuerza Pero sobre todo lo que gana es en capacidad De estar rato pedaleando Capacidad de estar rato pedaleando Con cierta cadencia Con una fuerza que va disminuyendo El que piense que su fuerza La va a poder mantener Digamos, a lo largo del rato Si tiene desnivel No lo va a poder mantener Eso tenéis que tenerlo en cuenta ¿Dónde vamos a sacar la ventaja? Pues la ventaja la vamos a sacar Simplemente La ventaja la vamos a sacar En una persona entrenada En bici, en BTT La única La ventaja que va a tener Es que va a ser capaz de Rendir al principio Y rendir flojo Pero que le aguanten las piernas Sin quemada ¿Vale? Ya me entendéis O sea, sin que revienten las piernas Te permita pedalear Con una cadencia Bueno, la misma cadencia de siempre Pero con un piñón Más grande Porque tienen menos fuerza La fuerza te va bajando Pero lo que cuenta Al final el entrenamiento Y lo que hacen Las horas de bici Y el desnivel Y todo el trabajo de horas Lo que hace Palobitas Lo que hace Es que Tú seas capaz de estar Durante varias horas Primero con mucha fuerza Y con una cadencia La misma La cadencia va a ser la misma La cadencia de trabajo Va a ser equivalente No vas a decir Es que al principio Como voy súper fuerte Voy a una cadencia de 50 Y luego como voy a ir súper reventado Voy a una cadencia de 90 No, no Tú tienes que hacer las cosas bien Entonces tú vas a tener una cadencia Entre 70 y 90 más o menos En la mayoría de ocasiones Menos algunas subidas Que irás a 60 Si te colocas de pie y tal 60 incluso 50 Alguna muy dura Si vas con un piñón Un poquito Pequeñito Pero lo que va a variar Es que cuando Tú lleves mucho rato En vez de que la pierna Reviente y diga Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Tus pulsaciones tal Tú aguantes físicamente Aguantes esas horas Pero No tendrás fuerza La fuerza se te va a ir Eso tenlo en cuenta O sea La fuerza se te va a ir En las piernas Lo único que vas a poder mantener Es la capacidad de trabajo De movimiento Pero con muy poquita fuerza Porque la fuerza la pierdes La vas perdiendo Conforme van pasando Kilómetros ¿No? Horas Pero donde está el nivel Donde está el nivel Y donde se nota el nivel Es que entonces Tú irás trabajando Cada vez con un piñón Más grande No sé si me entiendes Cuando vosotros empezáis Con la bici Tú sales Y el nivel que tengas ¿No? Y tú vas con tal piñón A lo mejor Imagínate que vas con el 4 ¿Vale? Un piñón Que es para Subida tendida No es para Subida Para subida tendida Suave Vas con el 4 ¿Vale? Imaginamos que el 1 Es el más grande La gente que tenga A lo mejor un 50 El 1 sería el 50 ¿Vale? El 2 Pues puede ser un 44 Por ahí Un 46 El 3 puede ser un 40 El 4 puede ser un 34 Un 36 Depende de la cantidad De De piñones ¿No? Que tengáis detrás De coronas Pero Pues eso Cuando tú sales Podrás ir en el 4 A lo mejor una subida Podrás hacer una subida Y decir Hostia Pues voy al 4 Y voy bien Porque tú tienes fuerza Por lo tanto Tú irás con una cadencia Adecuada De 70-90 Depende de irás jugando Normalmente cada vez que tú Cambias un piñón La cadencia suele variar 2 10-12 10-12 Vueltas ¿Vale? Es decir Tú por ejemplo Vas a 90 De cadencia Se te pone la cuesta Un poquito más suave La cuesta O el llano Digamos Se inclina Para abajo Y tú cambias otro piñón Cuando tú cambias Tu cadencia baja ¿Vale? Mendes un piñón más largo Y te cambia Pues más o menos A 78 Tú de 90 Pasas a 78 A aproximadamente Dependerá La cantidad de piñones Que tú tengas detrás Si tú tienes un 12 12 coronas detrás 12 cambios 12 velocidades Seguramente tu cadencia No va a cambiar 78-80 Se va a quedar en 82 83 Es decir Desde una cadencia de 90 Tú me des un piñón más largo Una marcha más larga En pocas palabras Tú vas a bajar la cadencia Te va a aumentar La fuerza que tienes que hacer Pero va a variar Pues 8-7 vueltas Por minuto ¿Vale? La cadencia En cambio Si tú tienes por ejemplo Un 9 Yo tengo un 9 Me va a variar unos 10-12 ¿Vale? No es exacto Exacto Porque claro Dependerá si vas en el 4 En el 5 En el 7 ¿Vale? Pero es así Entonces A más coronas Tú tengas detrás Tu salto de cadencia O tu diferencia de cadencia Va a ser menor Eso es muy bueno Para ajustar Y muy malo Porque te entretiene un poco más O sea Tiene sus cosas buenas Y sus cosas más Te entretiene un poco más Porque a lo mejor Tú dices Hostia De 90 He pasado 83 Dices Voy alto Para la inquinación Y tengo que meter Dos cambios Entonces a lo mejor En vez de cambiar un piñón Tienes que cambiar dos Alargar dos piñones Pero bueno Es más progresivo Y también está bien ¿Vale? No tiráis Como muy progresivo Está muy bien también ¿No? Bueno El tema que quiero decir Y es importante Es Que simplemente Tengáis en cuenta Vuestro Cuando tengáis un nivelaco Yo no lo tengo Pero cuando tengáis un nivelaco Tú primero Tendrás que ir en el 4 Cuando sales Pero a lo mejor Cuando yo 5 o 6 horas Dándole No podrás ir en el 4 Tendrás que ir en el 2 Un piñón más grande Pero tu cadencia Será la misma Pero serás capaz De desarrollar el trabajo Eso es lo importante Irás más lento En la subida Esto es una subida Un 8 o un 10 Un 8 o un 10 Una subida que hay Que a veces la entreno Bueno Pues tú a lo mejor Al principio Puedes ir al 4 Y un poco de pie Y dándole cañeta O al 3 rapidito En sentado Y cuando tú estés reventado Pues como yo ayer Pues yo subía La última parte Esta parte la subía Creo que era el 2 Pero la parte que subía Ya la parte final Del todo Que inclina más A lo mejor hay un 14 Un 15 en un momento Y ahora el último final Ahí tenía que ir al 1 Pero lo importante Es que podía hacerlo Que no estaban las piernas Reventadas De no poder moverse De no poder girar las piernas No quiero que quede claro Lo que te va a dar el nivel Es que tú aguantes mucho rato Aunque sea con la fuerza disminuida Porque es imposible Que la fuerza No te disminuya Con el paso de los kilómetros O de las horas Pero sí que seas capaz de aguantar Es como el que dices Aguanta el tío 100 kilómetros despacito Pero aguanta 100 kilómetros corriendo ¿Me entendéis? Pues lo mismo O sea Es la capacidad de distancia De horas de trabajo ¿Vale? Y eso lo va a dar Pues las horas Y ya está ¿Vale? Así que Lo dejamos aquí Venga ¿Vale?